Continúan las movilizaciones de los funcionarios de la ANEF y en Calama estos trabajadores se tomaron el consejo municipal. Luego que desalojaron quemaron un mono en las afueras del consistorio y ahora la marcha se dirige a la gobernación. Estaban en plena sesión municipal cuando los trabajadores en paro indefinido interrumpieron y se tumbaron el salón de honor. La acción tuvo que ser suspendida y los manifestantes de forma simbólica realizaron su reunión en el lugar.